Me convierto si me paro, me convierto si me vuelvo Me convierto si te encuentro cuando me busco por dentro Me convierto si te espero sin que el cansancio me pese Me convierto si aunque pese no me impide querer verte Me convierto si te miro, me convierto si mis ojos Aun mirándote de lejos, te dejan mirarme del todo Me convierto si te espero Me convierto si te quiero Me convierto si te enciendo como luz de mi sendero Como luz de mi sendero Me convierto si camino, codo a codo con quien sufre Con quien busca luz y vida O pan que su paz alumbre Me convierto si te presto Mis manos, mis pies, mi voz Para que así me transporte en la imagen de tu amor Me convierto si te enciendo como luz de mi sendero Me convierto si te quiero Me convierto si te enciendo como luz de mi sendero Como luz de mi sendero Me convierto desde dentro Me convierto y sé que es cierto que es tu amor El que me cambia porque es un amor sin presión Me convierto si te espero Me convierto si te espero Me convierto si te enciendo como luz de mi sendero Como luz de mi sendero Me convierto si te enciendo como luz de mi sendero Me convierto si te enciendo como luz de mi sendero Como luz de mi sendero Me convierto si te enciendo como luz de mi asistir